Música No pensar en todo cuanto yo te quiero Y simplemente amarte nada más Y no pensar en todo cuanto yo te quiero Y simplemente amarte nada más Como quisiera sorprender buenas mañanas En el apuro de las sombras que se van Y deshacer el pecado que tiene el reto De nuestras ropas y las almas están Y deshacer el pecado que tiene el reto De nuestras ropas y las almas están Con este amor que te encanta mi alma Con la herida traducción mi soledad Y las mejores intenciones que me quedan Y las sonrisas que me tengo a entrenar Y el perdón de un remor que afronteo Mi compañía, mi silencio y lo demás Y el perdón de un remor que afronteo 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 Pongo el ritmo de revolución y soledad Y las mejores intenciones que me quedan Y la sorpresa que me teme para estrellar Y el cazador de un reloj por tanto tiempo Mi comodidad, mi silencio y lo demás